Mírala que linda viene, mírala que linda va Nuestra orquesta caballero, con su ritmo pa' gozar Mírala que linda viene, mírala que linda va A que el ron de todo el mundo, le venimos a cantar Mírala que linda viene, mírala que linda va Con su pasito sabroso de Venezuela hasta Panamá Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó la mala, que la tumbó Pa' que goce todo el mundo, le vamos a dedicar Nuestra orquesta caballero, con su ritmo tropical Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó la mala, que la tumbó Ya estamos tocando este ritmo chévere, pase tu baile Cógase el pasito adelante y el pasito atrás Esto es 23 de enero, San Agustín, que vine a dedicar Y a Hollywood, esos lares de Panamá Donde la baqueta se hace cristilla Estamos y caballeros y con ustedes Al Prado Padilla Y dice Aquí no hace falta detalle Sobra No hace falta detalle ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!